Mis hermosos gatitos, ¿qué mensaje tenéis para los acuarios en estos momentos? ¿Qué mensaje tenéis para los acuarios y el corazón a la pregunta que hayáis hecho? La gatita estrella, la gatita estrella te traerá suerte, te traerá suerte en todo aquello que emprendas, te protegerá en tu camino de vida, vive sin miedo tus experiencias de vida. Bueno, pues ya sabéis acuarios, tenéis que vivir vuestras experiencias de vida sin miedo y con mucha alegría. Y esta gatita que os ha salido de la estrella os traerá, os protegerá vuestro camino de vida y os traerá mucha suerte. Y vamos a ver, también a la pregunta que hayáis hecho, ¿vas a reconciliarte con tu pareja o con un ser querido? Si ha habido discusiones, todo estará muy bien. Tiempo de paz. Un bonito mensaje también. Gracias, mis hermosos gatitos, por este mensaje.